Los accidentes laborales hasta el 2019 se contabilizan al alrededor de 32.000, sin embargo, en la actualidad se han venido disminuyendo, sobre todo los accidentes de trayecto y enfermedades profesionales, afirma Carlos Adán Rodríguez, especialista en salud y seguridad ocupacional. Los registros que tenemos nosotros es hasta el 2019, que estábamos en 32.000 más o menos accidentes laborales, de estos teníamos el 1.2% de enfermedades profesionales, el 31.7% de accidentes de trayecto y el 63.8% más o menos de accidentes meramente en el trabajo. Se ha mantenido la media de incremento en los últimos años, que es del 12% anual, pero se han venido disminuyendo un poco los accidentes de trayecto y se han venido disminuyendo también las enfermedades profesionales y eso creo que es un gran logro que se ha venido poco a poco conquistando. Rodríguez agregó que en Nicaragua hay un gran avance con la ley 618, ley de higiene y seguridad ocupacional. Actualmente existen más de mil empresas que tienen comisiones mixtas donde crean planes de seguridad. Ya en Nicaragua hemos tenido procesos de conocer, saberla, implementarla y cumplir los requisitos. Actualmente existen en la hoja web, se puede revisar del Ministerio del Trabajo, cuántas comisiones mixtas de higiene y seguridad del trabajo se encuentran activas. Y es satisfactorio saber que hay más de mil empresas que tienen comisiones mixtas. ¿Qué es la comisión mixta? Es el órgano paritario del empleador y del trabajador que permiten ver y generar planes en salud y seguridad del trabajo. ¿Esto qué significa? Que las enfermedades profesionales se pueden reducir, significa que los accidentes en los puestos de trabajo se pueden reducir, significa más salud para nuestros trabajadores. Noticias 12, Darlen Tellez.